1, 2, 3 Los codos pegados al pecho, los dedos sienten y se extendieron hacia arriba Cuando ya están cerca, es como si hubiera esa fuerza con el mástil Yo no creo en esto, entonces por eso he querido salir Porque como no creo en esto, me ha parecido... ¡Joder, espectacular! Ahora, cuando yo encuentro en tres, van a observar su mano como si cogeran unos globos imaginarios que están sobre su cabeza ¿De acuerdo? 1, 2 y 3, cierro más Me he concentrado de tal manera en su voz o algo que en ese momento lo que decía a él me pasaba Y era una sensación muy extraña, pero muy extraña Cuando jueces a testo, suelten los globos para que dejen caer el brazo ¿De acuerdo? Suelten los globos y en ese momento van a poder bajar el brazo sin ningún problema 1, 2, 3, sueltenlos Eso es Uff, eso es Muy bien ¿Intenta bien los ojos? Pues en la mano, que se me ha quedado Cuando me ha hecho lo de la mano, de verdad que me he concentrado tanto Que me costaba abrirla Ya no te puedes levantar de la silla, mira, inténtalo Estás completamente pegada para que no te vas a caer Porque es muy importante que no te caigas cuando te digo duermes Es una sensación, yo creo que hay que experimentarla Porque es muy difícil de explicar, estoy muy relajada, ha sido muy a gusto Era consciente de lo que estaba haciendo, pero no podía dejar de hacerlo Ha sido relajante, pero ya a la vez me he sentido un poco frustrada Porque quieres hacer algo, quieres abrir los ojos, quieres levantarte y no puedes Y tú eres como consciente Cuando estaba en el suelo no podía abrir los ojos, estaba todo el rato moviendo los ojos Si no podía ¿Te estás alucinando? ¿Por qué? ¿Te ha hecho alguna vez algo así? No lo sé, no lo sé, sinceramente Intento, es que no sé, es que yo no creo O sea, entonces esto me parece Hay una incongruencia ahí en tu mente Es que yo quiero levantarme, pero es que no puedo levantarme ¿Cómo te llamas? Laura Mira Laura, voy a poner tu mano encima de la cabeza Sí, no te preocupes, pon la mano al día, ábrela Fíjate bien, cuando cuentes atrás tu mano también se queda pegada a tu cabeza ¿No? Si ya no me puedes levantar ¿Cómo que no? No creía en esto, la experiencia ha sido maravillosa En este momento tengo una sensación de nervios, de relajación, de felicidad, ganas de llorar O sea, es un cúmulo de sensaciones que si antes me dicen que esto me lo podían hacer a mí de verdad Que no me lo hubiera creído El actor, la actriz, el famoso El que más te pudiera sorprender te va a llamar Vas a estar flipando Te va a proponer participar en un proyecto y vas a alucinar Pero puede ser Ala Ala Javi Javi, que me está llamando con Silva, tío ¡Qué fuerte! ¡Hostias! ¿Qué te está proponiendo? Perdona, ¿eh? ¿Has salido a penar? ¿Has salido a penar con Silva? ¡Arriba y no nautas! ¡Arriba! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!